Pero podemos hacer también un viajecito más cercano, un viaje gastronómico y cultural en los restaurantes campestres de Lima, una experiencia que lo llevará por sabores tradicionales mientras se disfruta pues de danzas y espectáculos en vivo, desde los famosos y jugosos anticuchos, las pachamancas, preparadas bajo tierra. Bruno Saavedra y Ale Sarasi nos presentan estos fascinantes lugares en el siguiente reportaje. ¡Bienvenidos a Los Restaurantes con Espectáculo! ¡Tómalo! ¡Ajá! ¡Tómalo! ¿Qué tal experiencia? Disfrutando en familia. Muy rico aquí, claro, disfrutando en familia un domingo aquí en Las Leñas de Pachacamac. Muy recomendado. Excelente y siempre es bueno reencontrarse con nuestro patrimonio, con nuestro Perú querido. Siempre es bueno, muy importante y sobre todo con Frecuencia Latina. Son espacios con shows, danzas típicas y diversión. Señora, disfrutando de un rocoto relleno con un show de marinera cabello de paso. ¡Nada más peruano! Muy bien, muy bonito. Familia, compartiendo y más con el show, perfecto. Sí, muy recomendable que vengan acá, cocina, muy rico, muy agradable toda la experiencia que pasa acá, ¿no? Para ir todos en familia y disfrutar. Claro, claro, de familia, muchas gracias. Un fabuloso centro cultural lleno de gastronomía regional. El día de hoy me he pedido un arroz con pato y está bueno, se ve bueno todavía. Datos regionales, ¿no? Así es, sí. Justo compartiendo también con la familia para poder salir un día diferente, ¿no? Saliendo de la rutina del día de semana, del trabajo y compartir con la familia el día de hoy. Se ha pedido un clásico peruano para este almuerzo. Clásico, clásico porque es crocante, rico, sabroso. Bien surtido, papitas, choclito, muy bueno. Esta mañana el reporte es semanal. Y es parte de la experiencia, las familias enteras, niños, grandes, adultos y mayores, vienen acá a bailar y disfrutar de nuestras tradiciones peruanas. Danzas típicas, gastronomía, todo reunido en un solo lugar, en una experiencia en Pachacamac. Descubra todos los detalles para un fin de semana en familia, al interior de los restaurantes con espectáculo de Lima. Para escapar de la rutina, solo deberá dirigirse al expredio La Cacica, a tan solo 40 minutos del centro de Lima, en Pachacamac. Esto es Pachacamac. ¿Sabes qué? Muy bonito, muy bonito. Justo desde el principio que estás entrando, estás viendo los caballitos pasar y se siente el ambiente a familia. Sale del estrés de Lima, disfrutamos de este ambiente tan bonito, un clima saludable, participamos en los juegos con la familia y comemos y bebemos riquísimo acá también. Es un santuario culinario con recetas de antaño. Ahora su cervecita negra como corresponde. Para darle ese toquecito de crocante, ese sabor de quesito. Un enorme campo que le rinde culto a los sabores peruanos. Desde hace 14 años venimos brindando un espacio para toda la familia. Contamos con mini granja, mini huerto, choe, anza típicas peruanas y gastronomía andobandina. Sí, está muy rico, la verdad, está muy sabroso. Me encanta la comida, me encanta el lugar, me encanta la zona, la tranquilidad y el clima sobre todo. Recomendado. Aquí disfrutando de una deliciosa carapulca y familia, un lugar bellísimo y muy recomendado para todos. Disfrutando de un show espectacular, comida 100% regional. ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué recuerdos se lleva hoy? Me ha causado mucha impresión el hecho de venir de un camino tan inóspito y encontrar un ambiente muy agradable, muy bonito. Disfrutando de la danza. Sin cobro de entrada, podrá acceder al huerto, a los juegos y a la granja al disfrutar de sus deliciosos platos. De la gastronomía que ofrece el restaurante, también tiene este espacio que es muy bueno para los niños, en este caso para mis hijos, todos los niños en general, ¿no? Pueden ver los caballos, los animalitos. Muy lindo, ¿no? Les encantan a ellos ahí de todo, hay conejitos, cerditos, ovejitas, muy bonito. Más de gastronomía regional, el público va a poder disfrutar de un show amaritera norteña, caballo de paso. Una experiencia muy bonita, que podamos ver el caballo peruano deleitándose y nosotros observando junto a la familia. Felices de compartir acá con la familia y gracias a la tienda que siempre está en los lugares más importantes, les agradecemos bastante. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo se vive aquí? Siempre venimos para estar en familia. Felices acá. ¡Bravo! ¡Perú! Con una presentación distinta cada fin de semana, el objetivo es poner en valor nuestras raíces peruanas. Aquí cocinamos la pachamanca en la tierra, como ya lo dijo Bruno, y bueno, con implementos siempre súper frescos, tradicionales y cuidando las actividades ancestrales que siempre trabajamos aquí en Cusina. La verdad que está espectacular, se siente el sabor, porque lleva horas, les cuento de cocción, lo hemos visto casi un par de horas para poder crear todos estos platos. Y es un, sobre todo, con el espectáculo, es toda una propuesta que no se cobra entrada, ¿no? Así es, aquí en Cusina no cobramos entrada, todo es consumo de la carta. Asombrados nos trasladamos hacia la avenida Santanita, Manzana S1, lote 25, a unos metros del valle, en el mismo distrito de Pachacamac. Entre la avenida Santanita y Casa Hacienda podrán hallar un recorrido cultural lleno de experiencias. ¡Bienvenidos a las leñas! Cuando uno recorre, vamos a escalar. Cuando uno recorre, vamos a escalar. ¡Suscrutando, bailando! ¡Suscrutando, bailando! ¿Cómo se disfruta acá? Perfecto, todo bonito, todo espectacular. Es primera vez que vengo, pero me encantó, la verdad. Vida, gastronomía y danza. Todo, todo. ¡Ey, ey, 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 ey! Es el restaurante ideal para bailar y disfrutar de la gastronomía regional. Pues acá tenemos un árbol que le hemos hecho yunza, con temática peruana, ¿no? Como pueden ver, nosotros somos un restaurante bar peruano de campo, donde las familias vienen a celebrar con nuestros bailes de costa, sierra y selva, distintas festividades, también como lo que es el cumpleaños, ¿cierto? ¡Muchas experiencias acá! Desde las vibrantes danzas folclóricas, como la morenada, hasta el elegante baile de cortejo de la marinera norteña. La música se une con la sazón de la costa, sierra y selva. ¡Ey, ey, ey, ey! Estimados, disfrutando acá, gastronomía, danzas, cuéntenos un poco qué tal la experiencia. Inolvidable, digo, inolvidable, hermoso lugar. Siempre venimos acá en familia los fines de semana. Cualquier cosa lo recomiendo acá, hermoso lugar. ¿Cuántos bailes ya vamos? Ya vamos como a cuatro, ya. Yo ya bajé un kilo, ya. ¿Cómo se baila? A ver, ey, 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 eso. ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, 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 eso! Te presento nuestra propuesta gastronómica. Por aquí tenemos el mojadito amazónico, guati del valle con yucas ancochadas y arroz, tenemos el medio pollo de bebé a la leña con papas fritas y chaufa oriental, también la carapulcra con sopa seca y panceta crocante. Platos típicos, regionales, de fiestas, patronales también, con coctelería, ¿no, doctor? Sí, así es. Tenemos acá sangre inca y los secretos de la Amazonía. Secretos de la Amazonía, miren, esta sangre inca presentada de esta manera con su torito de Pucará disfrutando de un show espectacular también, ¿no? Sí, así es, donde los bailarines suelen compartir con el público. Ahí toda la familia la vemos distraída. El baile de los negritos es un típico y con la sangre inca vamos a degustar acá, a ver. ¡Guau! ¡Guau! Se siente todo el sabor del Perú. Ya me voy a convertir en un inca con esto, ¿ah? La verdad que de todo, un poco, pero sobre todo viviendo esta fiesta peruana, ¿no? Es lo que intenta difundir día a día. Sí, así es. Bueno, la temática del restaurante es un restaurante bar con temática 100% peruana y también bailes típicos, ¿no? De costa, sierra, selva. El pago es solo por consumo y podrá disfrutar de estos increíbles shows cada 15 minutos. A gusto, ¿ah? A gusto. No va a ser la primera vez, ¿ah? Voy a continuar. Definitivamente, sí. Y sobre todo estos señores, lo maravilla. Maravilla. Muy bonita, vengo con mi familia, vengo a extraerme, siempre he venido y excelente. Al menos la música, las danzas, la comida es excelente. ¿Y cómo se van? A ver, ¡eh! ¡Ey! ¡Eso! 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 La ayunza es una tradición peruana que honra la cosecha. Normalmente se celebra en regiones andinas. Siempre presentamos un árbol, lo cual simboliza la fertilidad y siempre está decorado de colores, ¿no? Como ves, acá toda la familia viene a compartir. Se ponen a bailar, a disfrutar, como vemos. Esta es una fiesta, ¿no? Una fiesta que el público va a poder vivir, sobre todo con tradiciones peruanas. Sí, así es. Los invitamos de lunes a domingo a partir de las 11 y media a 5 y 30 de la tarde en el restaurante de Las Leñas de Pachacamá. He venido, desde lejos he venido, solamente por el viento, solamente por la fire. Danza ancestral y comida regional. No espere más y disfrute de los restaurantes culturales en Pachacamac.